Primera de Reyes capítulo 17 dice así entonces Elías que era de los moradores de Gat dijo acá vive Jehová el Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete ¿Qué dijo Dios a Elías? escóndete pero Dios hablando a un profeta ya usted va a entender en el arroyo de Kerib que está enfrente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer ponga atención en esta en este verbo mandar Yo he mandado el verbo está en el pasado no está en el presente ni tampoco en el futuro el verbo está en conjugación pasada yo he mandado los cuervos alimentarte Dice así Y los cuervos por la mañana traía pan y carne Y por la tarde él bebía del arroyo Pasado algunos días el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra y vino luego palabra de Jehová a Elías diciendo Levántate y vete a Zarepta y mora allí porque he mandado a una viuda a que te sostiene amén a la palabra de Dios El texto que acabamos de leer habla de un gran profeta de Dios su nombre Elías Elías era un hombre que el mismo hombre que soltó la palabra y dijo ahí viene la lluvia y el profeta dijo yo no veo nada y el profeta dijo ahí viene la lluvia y el muchacho dijo yo no veo nada Suba otra vez y vea si ves algo y el dice yo veo una pequeña, una pequeña nube de tamaño de la mano de un hombre Entonces Elías dijo corre porque se acerca la tormenta de qué tamaño era la nube Pequeño o grande y de qué tamaño era la tormenta Que tamaño era la tormenta lo que te estoy diciendo es que con pequeñas cosas Dios puede hacer grandes Con pequeñas cosas Dios puede hacer grandes cosas la nube era pequeña pero la lluvia era grande Prepárate en Cristo Jesús porque aunque tú crees y piensa que lo que tú tienes es poco es pequeño Es con eso que tú vas a lograr grandes cosas o no fue con cinco panes y dos peces Que Jesús alimentó a cinco mil personas o no fue con una vara que se golpeó las aguas y la mar se partió en dos Aunque la nube era pequeña la lluvia era grande porque con pequeñas cosas Dios hará tremendos milagros Pero esto es una introducción de lo que te quiero decir porque el texto habla Que ese Elías abrió la boca y el cielo se abrió Se acuerda que cayó fuego del cielo consumió los profetas de Baal Ahora ese mismo Elías ora y los cielos se cierran Elías entendía cuando era el tiempo de abrir los cielos y cuando era el tiempo de cerrar los cielos Tú necesitas entender que hay tiempos en que los cielos se abren y hay tiempo en que los cielos se cierran Cuando los cielos se abran alabe a Dios pero cuando los cielos se cierran alabe a Dios Cuando todo va bien y hay comida en la mesa alabe a Dios pero cuando te toca el mate cocido otra vez alabe a Dios Cuando te toca estrenar una ropa de fin de año alabe a Dios O cuando estés pensando será que voy con la misma zapatilla que duró todo el año también alabe a Dios Hay momentos en que los cielos se abren y hay momentos en que los cielos se cierran Yo no sé lo que va a pasar con los cielos si se va a abrir o si se va a cerrar Pero algo yo sé me mantendré firme en la presencia de mi Dios Aquel que comenzó la buena obra en mí es fiel para terminarla Tú no puedes cambiar su fe de acuerdo a cielos abiertos, cielos cerrados Lo que me gusta aquí es que Dios se acerca a Elías y dijo Elías escóndete de la sequía en una ciudad y vaya a un arroyo y quédate allí No era el mismo Dios que llamó a Gideón diciendo batalla y conquiste la ciudad No era el mismo Dios que habló a David vaya y destruya a Goliat No era el mismo Dios que levantó a Moisés con una espada e hizo libertad con el pueblo de Dios que estaba atado Ahora el mismo Dios estaba dando la instrucción a Elías escóndete en el arroyo Cuando Dios te quiere presentar Él te presenta, cuando Dios te quiere esconder Él también lo hace Usted necesita entender cuando es tiempo de entrar en cena y cuando es hora de salir de en cena Cuando es tiempo de hablar voz y cuando es tiempo de que Dios hable Usted tiene que entender cuando es tiempo de actuar y cuando es tiempo de que Dios actúe En ese caso Dios dijo a Elías no es tu tiempo de actuar vaya al arroyo y quédate allí Porque Elías yo he dado orden a quien? A los cuervos que te alimente vas a tomar el agua del arroyo pero vas a comer pan y carne que te va a traer los O sea que el agua Él iba a tomar de la tierra pero el pan y carne iba a venir Vamos otra vez el agua Él tomaría de abajo de la tierra pero el pan y carne vendría Leque lo que Dios está diciendo aquí vamos a hacer una cosa Hay momentos que te voy a alimentar de la tierra pero hay momentos que tu alimento va a venir del cielo Hay momentos que tu provisión viene de abajo pero hay momentos que tu provisión viene de arriba Tú tienes que entender que Dios trabaja con cosas de abajo pero también con cosas de arriba Pastor no te estoy entendiendo es aquel día cuando se acabó tus recursos Y usted dijo y ahora que hago y justo se presenta alguien y dice mira yo sentí mi corazón Y venir a tu casa y hacer esto por ti es que tu recurso de la tierra es que usted miró y dijo se acabó Pero de pronto alguien te llamó y dijo te enteraste que entró algo en tu tarjeta Te has enterado que te toca también y usted dijo yo no sabía es que hay momentos que Dios te alimenta con cosas de abajo Pero hay momentos que Dios te alimenta con cosas de arriba Yo vengo a profetizar que durante toda esta pandemia cuando Dios no se movía por la tierra Dios se movía por el cielo Cuando Dios te sostenía por la tierra Dios te sostenía por el cielo Aleluya Alabados el nombre de Jesús Oh gloria Yo no sé quien puede dar testimonio de eso De decir Señor yo entiendo tu palabra Había 10 que yo no sabía que hacer en la tierra Y ahí viene a Dios y mandaba un cuervo ¿Y quiénes son los cuervos? Gente que usted menos imagina Lo único que usted no le puede confiar a un cuervo es carne Porque él es carníbal Es un ave de rapín y él come carne Pero Dios dijo no vas a comer Porque es una bendición para alguien Parecer que estaba en su casa Cuando llegó aquel día que usted dijo Dios mío Los recursos de la tierra se acabaron Y de pronto Dios mandó un cuervo Hacia su vida Y así fue pasando la pandemia Arroyo de la tierra Pan y carne del cielo Sostenido por la tierra Y sostenido por el cielo ¿Qué es esto? Es la fidelidad de Dios Para con aquellos que confían en Él Lo que me gusta de este texto es el detalle Dios no dijo a Elías Yo voy a ordenar al cuervo Oh yo estoy ordenando al cuervo ¿Qué dijo Dios? Yo ya ordené Elías antes de hablar contigo Yo ya hablé con tu bendición Elías antes de hablar contigo Yo ya di orden a que tu bendición venga Dios no va a hablar acerca de ti Dios ya habló acerca de ti Dios no va a hablar acerca de tu milagro Dios ya habló acerca de tu milagro Dios no va a hablar acerca de tu bendición Él ya habló acerca de tu bendición ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer 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 Que todo lo que Dios mandó Aleluya Todo lo que Dios ordenó Es lo que yo voy a vivir Ay Dios hijo Elías Vaya Arroyo de querido Y allí Vas a tomar del agua Y a la noche yo voy a mandar un cuervo Pregunta Si Elías estuviera en la casa El cuervo iba a llevar comida en la casa Si o no Antes que usted se equivoque Yo te ayudo Si Elías se escapara al desierto Dios enviaría el cuervo al desierto Si o no A donde Dios enviaría el cuervo En el lugar donde Dios dijo Elías Que él debería estar Su bendición tenía una dirección Aleluya Si Elías estuviera en cualquier otro lugar La provisión no le llegaría Porque Elías estaba en el lugar donde Dios le mandó Venía la provisión de Dios Te quiero profetizar de parte de Dios Tu provisión va a venir en el lugar de tu obediencia Lo que Dios tiene para ti va a venir en el lugar de tu obediencia La obediencia de Elías tenía una dirección Se llamaba arroyo de querir Tu bendición tiene una dirección Y es por eso que usted no se puede mover Del lugar donde Dios te direccionó Usted no se puede mover Del lugar donde Dios te mandó el orden Aleluya Si Elías hubiera quedado quieto No hubiera vivido milagro Si Elías hubiera cambiado de dirección No hubiera vivido el milagro La provisión de Dios estaba En la dirección que Dios le había dado a Elías Déjame decirte algo de parte de Dios Tu provisión está En el lugar En que Dios ha ordenado Di conmigo en la casa de Dios Está mi provisión Otra vez en la casa de Dios Está mi provisión ¿Sabe por qué la fidelidad de Dios te alcanzó? Todos estos nueve meses Usted sin saber qué iba a hacer Cómo iba a hacer Y lo más duro que no podía venir a la iglesia Ese era el golpe más bajo que te dieron ¿Verdad? El golpe más duro que te pudieron dar Es no puede congregarse Uy esto sí Porque cualquier otra cosa uno aguanta Pero dejar de ir a la casa de Dios Es pegar Es golpe bajo Pero hemos probado a Dios A los ángeles Al infierno A los demonios A quien sea Que no nos para nadie Y sabe por qué la fidelidad de Dios Te alcanzó todo ese tiempo Porque previo a la pandemia Usted fue fiel a Dios Y porque usted fue fiel a Dios Dios también fue fiel contigo Alabado es el nombre de Jesús Tu bendición tiene una dirección No faltan las invitaciones Para vivir a otro país A otra ciudad A otra nación Porque nos mantenemos firme acá Porque nuestra bendición Tiene una dirección Porque lo que Dios Nos habló Tiene una dirección Y esta es la dirección Quiero que usted diga A ti mismo En lugar de mi bendición Tiene una dirección Y es aquí Usted puede confesar eso conmigo Esta es mi casa El lugar donde Dios Me bendice Oh Amén Quiero que usted medite Un poquito en eso Con tus ojos cerrados Cuántas veces Usted entró por esa puerta Quebrado Quebrada espiritualmente Emocionalmente El Señor te ha restaurado Cuántas veces Usted pasó por aquí Lamentando Problemas Con el matrimonio Problemas con los hijos De enfermedad Y el Señor Te ha resgatado Esa es tu casa La casa De tu provisión La casa De tu bendición Y aunque el infierno Te quiso hacer creer Que no era aquí Tu lugar El Señor hoy Te viene a confirmar Esa es tu casa Hija Esa es tu casa Hijo Es que profeta Ya no es lo mismo Cuando yo vivía antes Es que el versículo 7 Del capítulo que leyemos Dice que el arroyo Se secó El arroyo que salió Agua Se secó Y es ahí donde tenemos Conflicto Cuando el lugar En que Dios Me hacía brotar Bendición Comienza a secarse El arroyo se secó Porque el nivel 1 Había terminado Y Dios había promocionado Elías a un nivel 2 Aleluya El nivel 1 Es Vaya al arroyo Y tome del agua De allí Pero Señor El arroyo se secó Tranquilo Elías Levántate Y ahora vaya a Zareta Porque allá hay una viuda Que yo he dado orden Y acerca de ti El Señor te está diciendo Nunca jamás te escape Del propósito de Dios Pase lo que pase Venga lo que venga Jamás te escapes Del propósito de Dios Tu bendición Tu bendición Tiene una dirección Por Ramana Hayas Y Elías Vio lo que Dios Tenía para él El arroyo Se secó Y esto significa Que muchas veces Lo que nos bendijo Por años El Señor Permite que se seca Un poco Para sacarnos De la comodidad Si hay algo Que aprendí A los 35 años De edad Es que vaca No da leche Voy a decirlo otra vez La vaca No da leche Uno hay que ir a sacar ¿Cómo es eso Pastor? Usted tiene una vaquita Está llena de leche Y ella no te va A traer un vasito Usted va a tener que ir Atar las piernitas Ordeñarla ¿Verdad? Entonces di conmigo Vaca No da leche Hay que ir a buscar Aleluya Que te estoy diciendo En sencillas palabras Pelea por tu bendición Dios no te llamó A ser cobarde Dios no te llamó A ser cobarde Aleluya Cobarde no es el que se esconde Cobarde es el que pega Sin dar el chance Al otro a defenderse Eso en la criminal Se llama crueldad Con requín de crueldad Es cuando no le da A la víctima El derecho de defensa Y Dios es bueno Porque Él es tu defensor Di conmigo Dios es mi defensor Elías Si Señor Levántate Y vaya A Zarepta Mira bien El versículo 9 Levántate Y vaya A Zarepta ¿Usted cree que Dios Había hablado a Elías Para así levantar Si él ya estuviera De pie? No ¿Por qué Dios Dijo a Elías Levántate? Porque cuando Él vio que el arroyo Se secó Elías si cayó Cuando Elías vio Que el arroyo Que Dios le había dicho Que de allí Brotaría su agua Se secó Elías se cayó Ahí Dios le dijo Levántate Porque este fue Tu nivel 1 Ahora te voy a promover Al nivel 2 Yo estoy seguro Que esta noche El Señor Está hablando A más de uno Yo te probé Y saliste Aprobado Yo te probé Y saliste Aprobada Pero Dios Había momentos Que yo me sentía Tan solo Si es que En la hora De la prueba Del examen Nadie te puede ayudar Ey Las maestras Me van a entender mejor Las directoras Me van a entender mejor Cuando el alumno Le toca hacer la prueba Por más que la maestra Le cae bien al niño No le puede ayudar Lo tiene que dejar solo Le tiene que dejar sola ¿Por qué? Porque si no hace la prueba No va a aprender Y el Señor te dice Hijo, hija Por momentos Te sentiste solo Te sentiste sola Pero te estaba probando Y saliste bien En el examen Oh gloria A quien Dios prueba Dios aprueba Yo quiero que te levantes Ahora Que te pongas de pie Gracias Señor Por las pruebas Porque dice la Biblia Que Dios solamente prueba Al que ama Voy a decir otra vez Dios solamente prueba Al que ama Y si usted fue probado Siéntate dichoso Porque Dios te ama Aleluya Pastor me sentí sol Y abandonado Yo soy carne Yo soy humano Yo también Ay pastor Usted Si No Si De quien aprendió De Jesús Cuando estaba en la cruz Y dijo Padre mío Padre mío ¿Por qué? Es pecado sentirse así Para nada Eso solo demuestra La humanidad Que tenemos Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Quiero decirles Que volvimos Con todo Que estamos Más firmes Que nunca Más firmes Que nunca Quiero decirles Que El arroyo De Elías Se secó Pero la fuente De agua viva De esa iglesia No seca No la para nadie Remacara Mayas Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Ponga la mano En su corazón Yo quiero orar Para despedirte Así usted pueda Regresar Bendecida a su casa Solo le voy a pedir Que cuando esté saliendo No se amontone Si puede salir La última fila Luego la segunda Y así Vamos a salir De a poquito Y acá está la entrada Y acá está la salida Ustedes ahí van a ver Y si podemos salir Ordenadamente Voy a pedir Yo sé que usted Ama a tu hermano Y hace mucho Que usted no lo ve Por eso está Medio gordito Medio flaquito Voy a ayudar A alguno ¿Verdad? Bastó ¿Quién es el hermano? Antes de la pandemia Era más flaquito Pareciera Es él Es él Tranquilo Es una versión Más ensanchada Bendecida Prosperada Aleluya Eso para que usted No se ponga tan serio Cuando esté esposaliz Salga prudente Ordenadito Evítese estar Abrazándose Saludando Estamos Vamos a cumplir Como cree que pronto Todo eso pasa Y volvemos a nuestra Normalidad Pero mientras tanto Seguimos Con las instrucciones Y con las recomendaciones Padre amado Dios querido Gracias por esta noche Tan bendecida Una noche diferente Pero bendecida Una noche única Señor gracias Porque en el año 2020 Sentado En ese altar Tú hablaste a través De mi boca Diciendo Que este año Tú serías El pastor De la iglesia Y yo te alabo Porque así Está siendo Te alabo Mi Rey Por todo Lo que hiciste Por todo Lo que seguirás Haciendo Gracias Porque quedar Asella De nuestro corazón La primera reunión Post pandemia Gracias Hoy estamos Haciendo historia Escribiendo historia Gracias Señor Gracias Por el privilegio De ser los primeros A llegar aquí Y a recibir Y a recibir esta palabra Bendiga a tu pueblo Bendiga a tu iglesia Llévalos en paz Señor te hago Una petición Especial Permita que Ninguno Que esté en esta reunión Y en la próxima O los que venga A su casa Se enferme Guárdanos De este virus Líbranos Vamos a ser prudentes Señor Y te pedimos Tu protección También En el nombre De Jesús Amén